Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Loopmancer Me han enviado una clave del título para traer al canal Así que vamos a jugarlo y vamos a ver lo que nos ofrece Yo lo he estado jugando y ya os digo que es un juego bastante entretenido Está guapo, unos gráficos buenos, un movimiento bastante decente Y una historia que, bueno, parece estar interesante Lo único que el juego está completamente en inglés Tiene solo dos idiomas o tres Uno es inglés, otro es japonés Y luego creo que también tiene chino o algo así, ¿vale? La cosa es que, bueno, no tiene español Así que no sé si lo meterán en un futuro Pero lo que viene siendo el juego, pues básicamente es dar hostias O sea que lo que mola es ir por ahí avanzando en los niveles Avanzando, eliminando y sobreviviendo Eso sí, es más o menos como una especie de roguelique, por así decir Ya que cuando morimos tenemos que volver a empezar desde el principio Pero nos quedamos con los puntos que habíamos conseguido para poder comprar armas Y de esta forma, pues poder avanzar por los niveles Así que, bueno, en este caso vamos a darle a continuar Ya que yo estoy al principio del juego He conseguido pasarme dos niveles Pero estoy ahora en la base del principio, ¿vale? Porque hay como una base donde nosotros elegimos armas Elegimos la misión y todo Y luego, pues ya están los niveles por separado Aquí tenemos a nuestro personaje que está llegando en este vehículo volador Ya os digo, este juego es muy en plan futurístico Lo que viene siendo el tema de los vehículos y las ciudades, ¿vale? Y bueno, pues tenemos al personaje Que la verdad, ya os digo, está bastante chulo Y podemos utilizar diferentes armas Esto lo voy a saltar entero Vamos a saltarlo todo Aquí nos dan a elegir en qué misión queremos ir Yo voy a elegir la de Ditch Village O, bueno, villaje O como queráis, la villa de Ditch Porque luego está esta Pero es que esta es la mítica así como muy japonés Y seguramente va a ser muy parecida a una que jugué anteriormente Entonces quiero descansar de la otra Porque era un poco rara y complicada Así que voy a elegir esta que parece ser un matadero Así que elegimos esta Ahora, seguimos avanzando Y creo que podemos ir A ver, espera un momento Porque aquí está el ascensor para ir hacia arriba No sé si vamos a tener que hablar con el personaje Que está aquí en esta sala Que es como el jefe del personaje Vale, nada, no No nos cuenta nada interesante No es objeto de misión Ni nada por el estilo Bueno, aquí ya estamos en el lugar Donde podemos probar las armas Y podemos hacer de todo, ¿vale? Como podéis ver aquí, atrás del personaje Aparecen armas flotando En este caso sería pues como una especie de barra Una botella de cristal Y aquí tenemos lo que viene siendo como una especie de chip Que esto es para mejorar el personaje O alguna habilidad Pero no sé bien cómo funciona Yo por otra parte Tengo lo que viene siendo un hacha, ¿vale? Y con el hacha puedo pegar de esta forma Y ya os digo que es una pasada poder utilizar el hacha Y aquí pues nada Tenemos los puños En este caso Si elegimos los puños Pues podemos reventar Si elegimos el arma Podemos mejorarlo Aquí tenemos metales O productos tácticos Y luego tenemos el tema de los chips Que en este caso tenemos esto Que hace así Con ese poderío Y luego tenemos este de aquí Que hace eso Que es bastante parecido Pero diferente Y podemos hablar con este personaje también Que lo que va a hacer es Creo que mejorarnos el arma Luego también tenemos Bueno, espera un momento Que no me deja Ok, vale Mejorar el arma Mejorar, o sea El hacha La pistola Mejorar esto Y lo que viene siendo El tema de los poderes Los chips Pero bueno En este caso Lo que quiero mejorar es esto Y ya está Porque es que el hacha Es brutal Es un arma Largo Con el que puedo eliminar a los enemigos Es bastante fácil Y aquí tenemos Lo que viene siendo El mapa De todo el juego Vale Como podéis ver Es una ciudad Con bastantes distritos Y tal Con bastantes zonas De áreas Etcétera Y nosotros podemos movernos De un sitio a otro Lo único que en este caso Tenemos la misión De ir a Ditch Pillage Aquí también tenemos Esto Que es Cape Paradise Que no sé exactamente Lo que es Pero bueno Y tenemos zonas Con interrogante Que de momento Son zonas Que están desbloqueadas Porque no se sabe Lo que hay Así que nada Vamos a ir directamente Aquí Y así nuestro personaje Se monta en el vehículo Cogemos el volante Y automáticamente Se dirige A la zona Es un coche Bastante guapo Bastante chulo El tema De posarse En lo que viene siendo La zona de aterrizaje No está nada mal Es interesante Está bien Me gusta Me gusta Como está hecho El vehículo Bueno Pues estamos en la zona Así que ahora Vamos a ver Como es Esto Luego hay otra cosa Vale Que no os he explicado Porque no me La verdad No me acordaba Hasta ahora mismo Tenemos lo que viene siendo Recordar el pasado Nosotros Vamos a ir avanzando Y va a haber momentos En los que vamos a morir Atacados por ciertos enemigos Pero nosotros Vamos a poder recordar Y cuando volvamos A ese punto En concreto Hostia Cuando volvamos A ese punto En concreto Vamos a poder Recordar ese momento Y evitar Nuestra muerte Vale Esto lo voy a pasar Porque como os digo Están hablando en inglés Vale Aquí nos dicen Que hay trampas Hay que evitar Todo esto Aquí tenemos documentos Que bueno Nos indican un poco Como va el tema Pero esto es fácil Porque simplemente Se ve claramente Que hay que saltar Y evitar el agua Hostia Ya, tío Ah Ya, no puedo recoger La mina que he puesto A ver Ese tío Ahí Uff No me hay que arriesgar Mejor por arriba Pero da igual No hay nada Uff A ver A ver Déjame que me cure No, tío Ahí, 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 ahí Vale, a ver Vale, he subido Vale, he subido un poquito El volumen Porque creo que estaba Demasiado bajo Porque por alguna razón El juego no me deja Bajar el volumen Desde el propio juego Creo que se quedó pillado Por el Por el Al encender el juego Y el propio programa Para grabar Creo que igual Hice un conflicto Y no me deja Modificar las cosas Pero bueno Todo, todo va bien En principio Todo va bien ¿Vale? O sea que por eso No tenéis que tener Problema alguno Ya, que todavía Vale Bueno, estaría bien Pero no me interesa Hay que ir por arriba Hostias Uh Me voy a poner vida No hay nadie aquí Ahora Oh, bichos ¿Qué es esto, tío? Esto es nuevo Ah, velocidad No, prefiero vida Tío, pero déjame En paz Le estoy dando Al bicho Y me está bloqueando El golpe Increíble A ver Me voy a volver A curar Tengo A ver Cuanto tengo 979 Y me pide 1200 No, no tengo Suficientes Uff Que librada Librada Padre Repair 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 Pida tope A ver Vamos a hablar Con este A ver Que nos puede vender Es que un ladrillo, tío ¿Para qué quiero un ladrillo? A ver Yo quiero saber Si No, no me vendes nada Pues que te den Ya veis que el juego está bastante bien Es un poco así como muy Tranquilo realmente Hay zonas que son muy tranquilas Hay otras que no Acaba de llegar otro Otro Tren de estos No sé cómo se llaman Estos cosos Pero bueno Un tren de estos Colgantes Mierda No, no, no Mierda Tío Buenísima ¿Esto qué es? A ver Voy a Voy a comprarlo Porque esto sí que puedo comprarlo Logro desbloqueado Vale Me subo un poquito la vida Eh No supply secured Vas a morir tú solo, compa Hostias Vale Eh, ¿y este? Este no estaba aquí No sé dónde salió este compañero Pero no estaba aquí Vale Vamos Oh Que me da el tren Resilience Resilience Head sink Buah No sé qué es esto, tío Más HP Esto Ahí Vida a tope A full Wow Librada, eh Vale Vale Esto es para recargar las armas Que no me acordaba Fuck Vale Vale Y como Como llego hasta allí Tan rápido Tiene que haber algo Para poder posar Allí Ah, coño Claro Ponemos al tren El tren pisa Y así Podemos avanzar Vale Espérate No me Ahí estamos Coño Dos hachas Pero tienen menos Catorce de daño Esto tiene menos doce Y esto tiene menos trece No me interesa, eh La verdad Prefiero mi hacha Blukbang Ferocity Hostia Eh Las arañas Tocan la cuerda Y no les pasa nada Tío Qué falso Vale Por dónde hay que ir Ahora Porque yo ya pasé Por aquí Creo Que ya he pasado Por aquí Ven el mapa A ver Es que Hay que ir por aquí Oh Coño ¿Quién lo hubiera imaginado? Hola ¿Qué es esto, tío? Hostia Tengo que matar enemigos Eh ¿Qué es eso? Es fuego Bombas Ah Son bombas Como de veneno Vale He matado Cuatro 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 De ocho Tengo que ir con cuidado Porque no tengo vida No tengo vida No tengo vida, loco Y ahora tenemos que matar A dos enemigos Ah, no Hay que matar O sea Si matábamos a dos enemigos En veinte segundos Nos daban Un chip Pero No nos dan nada Porque no los mataban En veinte segundos Es que no tengo armas Para ello Ups ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Confirmar ¿Qué? ¿Qué? No Pero salta Me da Acabas a tener que luchar Contra algún personaje ¿Qué? Pues no sé, igual no tenemos que vencer a ningún boss, es que no sé, vale decía una zona muy en plan de tener que vencer a un boss para poder salvar a la chavala, pero luego de repente parece que no. Hemos vuelto a la central, ¿viene con nosotros la chica o no? No, pues no sé dónde la habrá dejado. Y bueno, pues ya volvemos a recuperar otra vez nuestros tres botitos de vida, la vida completa, la arma la tengo igual que la tenía, ¿vale? A ver, esto lo voy a pasar y ya está. Pues ahora seguramente habría que ir a otra misión. A ver, déjame mirar el mapa. Aquí hay algo que es para detectar. Ah, mira, creo que es aquí donde hay que ir ahora. Tiene toda la pinta, ¿eh? Es que, como podéis ver abajo, nos dan como para elegir diferentes misiones. Por ejemplo, antes nos dieron la de Ditch Village o la de Konga Industry. Y luego, después de haber hecho esa, vamos a la siguiente. Es como que nos dan a elegir entre un camino u otro y no sé si eso luego tendrá alguna diferencia en lo que viene siendo el juego final, no lo sé. Pero bueno, la verdad que el juego está muy guapo, está chulo y nada más. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay, análisis del Loopmancer. Y si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós!